Y llegó la cumbia caballero, sabrosito nera Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Seré el daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar, si quieres llorar, si quieres llorar, porque llorar no es pecado Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago en tu sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentir de mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar, porque llorar no es pecado Si quieres llorar, porque llorar no es pecado Si quieres llorar, que 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 llorar no es pecado Si quieres llorar, te voy a subir Si quieres llorar, que llorar no es pecado